En esta primera zona encontramos el neolítico. El neolítico tiene este punto grisáceo, muy polvoriento, que no tiene nada que ver con este amarillento de aquí. Lógicamente tiene que ver con el frío y con las diferentes etapas que han ocurrido. En este nivel amarillento es donde encontramos los materiales paralíticos y donde se encierran esos secretos que tiene esta cavidad dentro del conjunto de la codera. Estamos en la Cueva del Arco. Realmente aquí es donde han aparecido los mejores restos que llevamos hasta el momento. En este lugar es donde se encuentra la secuencia que va desde el neolítico hasta el musteriense, desde humanos modernos en el principio del Holoceno, los humanos modernos que tienen que ver con el Pleistoceno y los musterienses, los famosos neandertales que tanto nos gustan y que tanto nos apasionan. Y bueno, ya lo dijo Luis Hidet, el gran arqueólogo belga que estuvo por estas zonas en el siglo XIX, que Almería y Murcia eran museos a cielo abierto, eran museos cargados de tesoros arqueológicos. Pues esto es lo que estamos haciendo ahora, sacarlos y difundirlos y darlos a conocer y saber realmente cómo fueron nuestros orígenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!